El cañón automático Bofors de 40 milímetros L70, Bofors 40 milímetros L70, Bofors 40 milímetros L70, Bofors 40-70 y similares, es un cañón automático multipropósito desarrollado por el fabricante de armas sueco A.B. Bofors, o I.B.A. Systems Bofors, durante la segunda mitad de la década de 1940, como un reemplazo moderno de su extremadamente exitoso diseño de cañón Bofors de 40 milímetros L60 de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente fue concebido como un arma antiaérea específica, y se vendió como cañón antiaéreo automático Bofors de 40 milímetros L70, pero desde su concepción se ha reconvertido en un arma multipropósito dedicada capaz de disparar proyectiles a bote y munición programable. El diseño Bofors 40 milímetros L70, nunca alcanzó la misma popularidad y estatus histórico que el diseño original L60, pero aún así ha tenido una gran exportación y popularidad hasta el día de hoy, habiendo sido adoptado por alrededor de 40 naciones diferentes e incluso aceptado como estándar en los miembros de la OTAN en noviembre de 1953. Todavía se produce y vende, desde marzo de 2005 por BASISTENT SABE, y existen varias variantes para aplicaciones navales y de campo. Una variante notable es la variante de vehículo blindado ligero Bofors 40-70B, que se utiliza en los vehículos de combate de infantería sueco este RF 90-40 y surcoreano K-21. El Bofors 40 milímetros L70, como la mayoría de los cañones automáticos Bofors, se basa en la misma acción principal que el Bofors 40 milímetros Automatic Moon L60 original, siendo básicamente un arma auto expulsada que dispara al cerrarse con un cargador automático operado por retroceso en el mismo receptor, y por lo tanto, tienen un aspecto visualmente similar. A pesar de ello, el Bofors 40 milímetros L70 es un diseño independiente con una serie de cambios importantes en comparación con su predecesor. Los cambios más superficiales son el cañón L70 más largo, las dobles rejillas de ventilación en la chaqueta, y el hecho de que el arma viene con una recámara para un cartucho más potente de 40 x 365 milímetros R, frente al 40 x 311 milímetros R del Bofors 40 milímetros L60. Sin embargo, lo más importante es el nuevo sistema de expulsión que expulsa a los casquillos vacíos desde el lado opuesto a la alimentación, en comparación con el sistema de expulsión del 40 milímetros L60, que expulsa a los casquillos directamente por la parte posterior del arma. Este cambio de sistema casi duplicó la velocidad de disparo mecánica del sistema anterior. A pesar de que el Bofors 40 milímetros L70, es un desarrollo separado del antiguo diseño Bofors 40 milímetros L60, las similitudes y el éxito entre los dos cañones han hecho que ambos sean ampliamente conocidos simplemente como el Bofors o el cañón Bofors de 40 milímetros, lo que en ocasiones hace que los cañones se confundan como una misma arma. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la velocidad de los aviones As-Reacción les permitió retirarse rápidamente fuera del alcance de los Bofors, era necesario un alcance más largo. También se requería una mayor cadencia de tiro, lo que aumentaba el número de disparos durante el período de enfrentamiento. Bofors consideró actualizar el 40 milímetros, o alternativamente, crear un diseño de 57 milímetros mucho más potente. Al final hicieron ambas cosas. El nuevo diseño de 40 milímetros utilizó una bala más grande de 40 x 365 R, que disparaba un proyectil de 870 gramos, ligeramente más liviana a una velocidad de salida mucho mayor de 1030 metros por segundos. La velocidad de disparos incrementó a 240 disparos por minuto, 4 disparos por segundo, similar al Flak 43 alemán. El principal cambio de diseño que permitió este aumento fue la introducción de una bandeja de carga que se inclinaba hacia arriba después de colocar una bala, y desviaba la carcasa gastada que se expulsaba después de un disparo hacia abajo con su parte inferior. Además el vagón fue modificado, para que tuviera energía eléctrica, siendo suministrada la energía por un generador colocado en la parte delantera del vagón. La primera versión se produjo en 1947, fue aceptada en 1948 como 40 milímetros Vakan M48 pulgadas, y entró en servicio en Suecia en 1951. Cambios adicionales a lo largo de los años han aumentado la velocidad de disparo del primero a 300 revoluciones por minuto, 5 disparos por segundo, y luego a 330 revoluciones por minuto. La introducción de una munición con espoleta de proximidad de 40 milímetros a principios de la década de 1970 fue otra mejora. Las ventas al exterior comenzaron, como en el pasado, con los Países Bajos y de Gran Bretaña. En noviembre de 1953, fue aceptado como arma antiaérea estándar de la OTAN y pronto se produjeron miles de unidades. El L-70, también se utilizó como base para varios SPAC, incluido el fallido M-247 Sargent York, del ejército estadounidense. El regimiento de la RAF del Reino Unido adoptó el M-70, para reemplazar sus cañones M-60 en 1957, reemplazando sus últimos ejemplares en 1977 con el sistema de misiles Rappier. En los años 1970, Zastavans adquirió de Bofors una licencia para producir el L-70, junto con el grupo láser computador. Slobodakakak produce localmente municiones para el L-70, para uso nacional y de exportación. En 1979, la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos adquirió 25 sistemas de radar KLM SS6720 Flikacher, y actualizó 75 de sus 40 L-70, para crear 25 unidades de disparo para la defensa estática de bases aéreas. Los cañones mejorados tenían una mayor velocidad de disparo, 300 disparos por minuto, y el mecanismo de carga estaba provisto de guías extendidas para que pudiera contener 22 cartuchos. Sobre el tren de aterrizaje se montó un generador diesel de 220 voltios, propulsado por un motor diesel Volkswagen. En 1989, el Ejército Real de los Países Bajos, adquirió 30 sistemas Flikacher, cada uno de ellos con dos cañones Bofors 40 L-70G modificados, la G aljunta significa G-Modificer, modificado. En la versión 40 L-70G, el mecanismo de carga se mejoró aún más, y se podía reconocer por guías traseras abiertas. Los cañones 40 L-70G, también estaban provistos de radares de velocidad de salida. A principios de la década de 1990, los 40 L-70 de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos se actualizaron a la versión G. En las versiones armadas con armas de fuego del vehículo de combate del Ejército Sueco 90 se instaló una versión automática alimentada por cartuchos del cañón automático L-70. Para caber dentro del vehículo, la pistola se monta al revés. También se han desarrollado nuevas municiones perforantes y programables. Alemania ha utilizado cañones L-70 en sus buques dragaminas tipo 352, tipo 333 y tipo 332, aunque estos serán reemplazados por sistemas de cañones controlados remotamente Re-Metal LLG-27 hasta 2008. Hasta principios de la década de 1980, los cañones L-70 guiados por radares de 7B, eran de uso generalizado en la función antiaérea de la Armada y la Fuerza Aérea Alemanas, hasta que fueron reemplazados por los misiles Roland. El L-70, también es utilizado por el IFB Indio Abai, que lleva 210 APA FSDS, y proyectiles de alto explosivo. En 2014 el Ejército Indio, comenzó a actualizar sus cañones L-70, a un sistema de accionamiento de torreta eléctrico de estándares modernos, y un sistema de control de fuego digital con cámaras termográficas, telemetro láser, radar de velocidad de salida para atacar con precisión los objetivos, y tiene capacidad de seguimiento automático de objetivos bajo todas las condiciones climáticas. El arma tiene la capacidad de integrarse con radares tácticos, y de control de fuego para brindar más flexibilidad en su despliegue. Las armas han sido equipadas con la Suiza CW, para la detección y supresión de drones entre 10 y 10.000 metros, y tienen la capacidad de matar suavemente a los drones sin usar el arma. Al detectar un dron, el FAUS indica la dirección del dron que se acerca, luego las cámaras diurnas y nocturnas se alinean hacia el objetivo, lo fijan y lo rastrean automáticamente, luego el sistema pasa las coordenadas del objetivo al cañón L-70 a través de una interfaz de hardware personalizada. El arma recibió las coordenadas en modo remoto, y se alinea hacia el objetivo, lo que permite al operador fijarlo y disparar. Las variantes y prototipos construidos son los siguientes. El sistema de cañón L-70 BOFI, BOFOR Subtronic Fire Control Instrument, es el sistema de control de fuego electróptico, con ordenador y telémetro láser, y munición con espoleta de proximidad, un sistema de buen tiempo. El L-70 BOFI-R, para todo tipo de clima, es el sistema de control de incendios multisensor con radar de banda J. Proporciona adquisición y seguimiento automáticos con un alcance efectivo de 4 kilómetros sin entrada de radar externo. El L-70 Remo, renovación y modernización, es el paquete destinado a prolongar la vida útil y aumentar la eficacia. Mayor cadencia de tiro, nuevo sistema de control de fuego, programación de ráfagas de aire y municiones. La actualización L-70-40mm de Países Bajos, es un nuevo sistema servo, amplificadores, mayor velocidad de disparo, a 300 rondas por minuto, bastidores de munición y unidad de potencia diésel. La actualización en español L-70-40mm, es el sistema de seguimiento automático electro-óptico FELIX, TVHD, seguimiento automático, láser de telemetría, designador de objetivos portátil e interfaz de radar. El AOS 40mm L-70 FAN, montaje de defensa aérea de campo, es el sistema de puntería de accionamiento eléctrico de Singapore Technologies. El Tridon 40mm L-70, Bofors instaló un camión Volvo 725 6x6 con cabina completamente cerrada, y protegida por armadura para una tripulación de 5 personas, y solo se necesitaban 2 tripulantes. No entró en servicio. El LBS 40mm L-70, está equipado con el sistema modular de control de incendios LBS y de SAP. Entró en servicio en el ejército sueco, y en el ejército real tailandés en 1994 y 1997. El Otto Marlin 40, es el moderno sistema de cañón naval multipropósito desarrollado por Leonardo. El Bofors 40MK3, es el cañón naval que puede disparar munición inteligente 3P de 40mm para todo objetivo. El Bofors 40MK4, es un moderno sistema de armas navales multipropósito desarrollado por BASISTEMPSAVE. Esta es la versión mejorada del Bofors 40MK3. El arma es un 40% más ligera, también más pequeña y rentable que la generación anterior MK3. El Dardo, es un sistema de armas cercanas, CIUS, construido por las empresas italianas Breda y Otomelara. Breda Mecánica Bresciana, ahora en Otomelara, de Italia utiliza el cañón Bofors de 40mm L-70, en sus sistemas de armas antiaéreas tipo 64, tipo 106, tipo 107, tipo 564 y tipo 520. También han desarrollado el sistema CIUS denominado Dardo para el ejército y la marina italianos. Un desarrollo más reciente de Breda, el Fast Forty, emplea dos Bofors 40 modificados, cada uno con una velocidad de disparo mejorada de 450 revoluciones por minuto, a diferencia de las de entre 240 a 330 revoluciones por minuto de la versión L-70. Para un sonaval, normalmente está equipado con un cargador de 736 balas y un mecanismo de alimentación dual. Las características principales son las siguientes. El peso es de 2.400 kilos el cañón, 4.800 kilos el cañón y carro de campaña. La longitud es de 4 metros para la mayoría de las variantes. La longitud es de 2,8 metros el cañón, 3,12 metros el cañón, le brecha y ocultador de destellos. El cartucho es 40 por 365 milímetros R. El peso del cartucho es de 960 gramos. El calibre es de 40 milímetros L-70. La cadencia de fuego es de entre 240, 300, 330 disparos por minuto, según versión. La velocidad de salida es de 1.000 metros por segundo para la mayoría de los proyectiles. El alcance máximo de tiro es de 12.500 metros. El sistema de alimentación es 16 a 26 tolva redonda. El sistema de alimentación es 17 a 26.300 стоía del trabajo. El sistema de alimentación es 17 a 27. supporting el flash. Gracias.